Eres un petrino, de pollo que has creído, de fresca eres mejor de yo, de mares más de yo. Hasta los días llegados, es porque yo te he ayudado, fíjate, te estoy esperando, puto fracasado. Ahora tu cuerpo, yo te he estripado, tus sesos me los llevo para cocinarlos, para darle de comer al perro. Por la noche, por lo menos, tus sesos, tienes provecho. Ahora dejo, el resto de tus palabras, para que se lo lleven, la funeraria. Y lo entierren, con lo que ven, a ver qué pollo te creías. Y vas a salvar tu vida, tú me la has metido doblada, y yo te he arrancado en la isla. Y vas a salvar tu vida, y yo te he arrancado en la isla, y yo te he arrancado en la isla. Y vas a salvar tu vida, y yo te he arrancado en la isla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.